Receta para hacer tinga poblana. Origen Puebla, rendimiento de 8 a 10 personas, preparación 10 minutos, cocción 1 hora 15 minutos, dificultad fácil, costo medio. Los ingredientes son 2 cucharadas de manteca de cerdo, la carne de 2 pollos grandes cortada en trozos pequeños, 1 kilo de jitomates medianos sin piel ni semillas picados, 4 dientes de ajo picados, 2 cebollas picadas, 4 cucharadas de perejil picado, 2 tazas de caldo de pollo, 6 chiles chipotles adobados picados, de 6 a 8 sardinas de lata drenadas sin espinas y desmenuzadas, 8 hojas de lechuga, 16 rebanadas de aguacate, sal al gusto. El procedimiento 1. Ponga sobre el fuego una cacerola con la manteca y fríe en ella los trozos de carne de pollo. Cuando estén dorados, añade el jitomate picado, el ajo, la cebolla, el perejil y sal al gusto. 8. Mezcle y cuando comience a secarse la preparación, agregue una taza del caldo de pollo. Tape la cacerola y deje que todo se cueza a fuego bajo durante 25 minutos aproximadamente, hasta que el líquido se evapore y la carne del pollo esté tierna. Si es necesario, añade un poco más de caldo para terminar la cocción. 2. Antes de que la tinga se seque por completo, incorporele los chiles, chipotles y las sardinas. Deje que la tinga se cueza un par de minutos más, hasta que todo el líquido se haya evaporado. Verifique la cantidad de sal y sírvala con las hojas de lechuga y las rebanadas de aguacate. Como todos los platos de amplia difusión, la tinga no tiene una sola receta. Esta es la que consideramos básica, a base de pollo y con sardinas como uno de los ingredientes. Gracias.